Música Estamos en el centro de prensa del Mobile World Congress Tenemos la acreditación confirmada y muy pronto Aquí en internet, en Pasedeprensa.net vamos a compartir noticias y curiosidades sobre esta feria internacional de telefonía móvil A esta hora estoy organizando la agenda de entrevistas y por cierto, que si alguien tiene interés en algún tipo de información personalizada podéis ponernos en contacto con redacción arroba Pasedeprensa.net Nos vemos muy pronto Pasedeprensa.net Gracias por ver el video Gracias por ver el video